Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabremos que, más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Cristo es, sabremos que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Eso, sino también para todos nosotros, porque no solamente el bautismo es una forma de identificarnos con Dios. Nuestra vida debe de dar testimonio de que realmente somos creyentes. Parece un cliché, pero ese dicho que dice que tu vida, que tus hechos hablen más fuerte que tu palabra, es cierto. Hay gente que de boca para afuera son cristianas, pero no son cristianas. Ay, fulanito no se va a tu iglesia, sultanita no te va a la iglesia, así se va. Ay, viste que ella es cristiana, no, no es cristiana, se va a la iglesia, pero no sé si es cristiano. Y lógicamente no le vamos a cerrar la puerta a nadie, porque algún día pues le tienen trabala, no sé si me explico, ¿verdad? La palabra de Dios nunca vuelve vacía, dice, bueno, nosotros creemos en eso. Y ustedes, ¿cómo permiten que fulanito y fulanita se vayan a la iglesia y ese es un lugar para enfermos y eso? O sea, como que vos le digas a un médico, ¿cómo vas a permitir que un enfermo aparezca por tu hospital? ¿Entienden la incoherencia? Nosotros, el hombre, el ser humano, la raza, está enfermo, hermano. Y si no me creen, vean el mundo, prendan las noticias. No hace falta ser sociólogo ni antropólogo para darse cuenta que la sociedad está mal. Y nada más que nunca necesitamos gente que realmente viva una vida que dice que no perfecta, nadie es perfecto. ¿Quién es perfecto? Nadie. Pero al menos tratar de vivir una vida coherente y si no equivocamos, arrepentirnos. Hoy, por ejemplo, estaba viendo las noticias, todavía no publico y me estoy mordiendo todo, hermano. Sobre un camión de cerveza con el novio que se cayó, no sé si vieron ustedes. Todo el mundo agarrando, nos estaba ayudándole precisamente al prójimo que se le cayó la cerveza. Estaban llevando, robando. Después nos quejamos muchas veces nosotros de quienes no gobiernan los líderes corruptos que hay. Y no estoy hablando solamente en el ámbito de la política, en cualquier área. Y yo le digo a la gente, esa gente no viene de Marte ni de Júpiter. Salió del pueblo. Entonces nosotros tenemos que ser gente realmente coherente con lo que decimos creer. Y si yo soy cristiano, tengo que vivir una vida coherente con lo que digo ser. Hoy van a dar un paso importantísimo, voy a hablar sobre ese tema, qué paso van a dar a identificarse con él. Espero que nadie se dé la vuelta, ¿verdad? Todo lo contrario, que esto le comprometa a que lo que hagan hoy, tu vida tenga coherencia con eso. Y no es fácil. En un sistema tan caído no es fácil. Pero se puede. Entonces, queremos cambiar el mundo, decía un general americano. Le escribió una carta a su hijo, le dijo, ¿quieres cambiar el mundo? No me acuerdo si era... Ah, John Howard, ¿no? No me acuerdo. Decía, empieza arreglando tu cama. No sé si me explicó, ¿verdad? Ay, los jóvenes, yo voy a cambiar el mundo, yo voy a cambiar el mundo. Pero ni siquiera está la hora para ir a trabajar. Todavía tu mamá te prepara tu tete y tener 32 años. ¿Me entienden lo que yo decía? Vamos a ser coherentes. Prácticos. Pero vamos al tema, no tiene nada que ver con el tema hoy, así que por favor les pido perdón. El bautismo es fundamental en la vida de un creyente y de uno que dice ser cristiano. El bautismo no es una sugerencia, es un mandamiento. Jesús no dijo, les sugiero que se bauticen y de por ahí se le antojan. No, es un mandamiento. Pero no es cualquier mandamiento, es un mandamiento de amor. Porque habla de que nos queremos identificar para siempre con nuestro amado Jesús. Miren lo que dice en Mateo 8, 19 al 20. Mateo 18, 19 al 20. Dice así. No es solamente evangelizar y hacer discípulos, sino que identifique con Dios en el bautismo. Con Cristo en el bautismo. Qué triste, escúchame, vamos, esta analogía. Qué triste sería que alguien te diga que te ama, pero que no quiere que nadie se entere de lo suyo. No quiere que se te vincule con el mío. Yo te amo, mi amor. Pero qué peladas si se dan cuenta que estamos juntos. Ustedes, ¿qué opinan de ese novio o esa novia? Pero él me ama, pero no quiere que nadie se entere. Porque dice que una pelada, qué sé. ¿A usted le gusta eso? No, ¿verdad? Dice, a usted no le gusta eso. ¿Usted piensa que a Cristo también? Yo soy cristiano, pero a ti entre nosotros no. Un mandamiento de amor. Yo con orgullo alzo la foto de mi familia en las redes sociales. Estoy con ellos. Le amo. No son perfectos. Yo no soy perfecto. Pero quiero identificarme con la gente que amo. ¿Tú no querés identificarte con aquel que tanto te amó? Por eso digo, un mandamiento de amor. El mandamiento de amor, aparte de ser algo, entre comillas, obligatorio, no lo es porque está en una ley, sino porque fluye de un corazón. Yo sé que la ley me obliga a mantenerle a mi hijo, pero les aseguro que yo no lo hago porque la ley me obliga. Lo hago porque les amo. ¿Entienden, verdad? Y si la ley no dijera que no estoy obligado a ayudarle o mantenerle a mi hijo, lo haría de cualquier manera porque les amo. Me identifico con ellos. Yo te pregunto vos, que decís ser cristiano, ¿te identificas con Cristo? ¿Tenemos que ser coherentes? ¿Realmente? ¿Esa persona que no quiere identificarse con la persona que ama, le ama? ¿Para pensar, hermanos? Vayamos a este pasaje muy conocido, donde relata uno de los momentos más importantes de la vida de Jesús y la del cristianismo, que está en Mateo 3, 11 al 17. El primer pasaje de la Biblia. ¿Me siguen, hermano, verdad? Yo sé que hay invitados acá. Yo sé que... Ustedes saben que en Paraguay, según el censo, son 92% cristianos, ya sea católicos o evangélicos. Hay un 6, 7% de otras religiones y un 2, 3% que no saben. No saben, no responden. Pero el 92% dicen ser gente de fe. Ahora entre nosotros. Eso según el censo. Y según sus vidas... No, es así, ¿verdad? Ustedes saben que un país puede cambiar totalmente, solamente con un 10% de personas. Esto está en... Se estudia en sociología, antropología. Con un 10% de personas íntegras, honestas, trabajadoras, un país puede cambiar totalmente. Inclusive, salvaguardar 90% que no lo son. Y si nosotros somos 92%, ya sea católicos, evangélicos, cristianos, seguimos la Biblia. Ustedes, este sería, no sé, no te puedo comparar con otro país del mundo. Sería un país de Júpiter. No sé si me explico, ¿no? Les pregunto, ¿es así? Empecemos por nuestros hogares. Hagan un censo en su casa. Son 6. Dos papás, o sea, papá, mamá y 4 hijos. Hagan un censo. ¿Cuántos son cristianos? 5. Uno siempre la oveja negra, entre padres. Cinco dicen ser personas de fe. ¿Cómo está su hogar? No solamente en el trato entre los miembros, sino su casa mismo, ¿cómo está? Yo no digo que tenga una mansión, pero es digna, está limpia, ordenada. El patio limpio. ¿Cómo está la finanza? Es un mini gobierno cada familia, ¿me explico? No se pierde nada. Todos respetan la cosa privada del otro. Piensen. Pero vamos a esto. Mateo 3, 11, 17, dice, yo, dice, a la verdad os bautizo en agua. Esto lo decía Juan el Bautista. ¿Ustedes saben quién fue el último profeta en el Antiguo Testamento? ¿Quién fue? ¿Los estudiosos de la Biblia? Malaquías, ¿verdad? No, Malaquías es el último libro de un profeta. Pero el último profeta en el Antiguo Testamento fue Juan. Porque Juan era el profeta que anunciaba la venida de aquel que iba a venir. ¿Me explico? Cuando Juan, en este momento, en este momento trascendental, prácticamente pasa la posta a Jesús. Y a partir de Jesús empieza el Nuevo Testamento. Hay un truquito que la gente se confunde porque piensa que Malaquías es el último libro. Y porque eso es el último profeta, no, si vamos al caso, es Juan. Juan el Bautista. Casualmente la última profecía tan apocalíptica es quita por otro Juan, su tocayo, ¿verdad? El discípulo. Porque dice acá Juan, Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras de mí, Jesús, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Y recogerá trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El bautismo de Jesús, 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán. Para ser bautizado por él. Mas Juan se lo ponía diciendo, Yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, Deja ahora, porque así conviene que cumplas toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús después fue bautizado. Subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ese fue un momento histórico. Ese fue el momento donde nada más y nada menos Jesucristo se bautizó. Pero Jesucristo era una persona santa. Era Dios. ¿Por qué se bautiza entonces? Porque Él tenía que cumplir las Escrituras. Y también darnos el ejemplo. Si Cristo se bautizó, ¿Quiénes somos nosotros para decir no? Cristo comenzó su ministerio público con el bautismo. Ese fue el día donde inicia su carrera. Treinta años prácticamente en un anonimato. Tres años impactando la historia de la humanidad. Ese fue el día que estaba empezando todo. En esos días, Juan el Bautista estaba llamando a la gente a confesar sus pecados y a demostrar su arrepentimiento mediante la inmersión en el río. Una señal de que realmente estaban arrepentidos. ¿Por qué entonces el Inmaculado Jesús pidió ser bautizado? Al comienzo, Juan el Bautista rehusó bautizar al Señor sabiendo que Cristo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice Juan 1.29. Pero Jesús no estaba demostrando arrepentimiento allí, sino que estaba identificándose sacrificialmente con la humanidad pecaminosa. O sea, Él estaba ahí mismo demostrando, yo me identifico con la humanidad que sí está en pecado. Me voy explicando, ¿verdad? Como cristianos, nosotros también estamos llamados a seguir su ejemplo en todas las cosas. Él es nuestro mayor ejemplo. No le sigan a un pastor, ni a un apóstol, ni a un profeta, ni a un evangelista. Sigan a Cristo. Porque nosotros tenemos la tendencia de querer idolatrar a hombres. A hombres falibles. Los pastores no somos perfectos si no pregúntenle a nuestras esposas, a nuestras madres. Sí, gloria a Dios, somos hombres de Dios, pero no somos dioses hombres. También tenemos problemas muchas veces en nuestros hogares, en nuestro matrimonio, lidiamos, buscamos consejería, no piensen. Por eso es que nos sentimos tan identificados con muchos de ustedes, hermanos. Por pura gracia, estamos donde estamos. El único que nunca les va a fallar es Cristo. Lean la Biblia, estudien la Biblia, porque acá nosotros también podemos decir cualquier cosa. Y si vos no lees tu Biblia, vas a decir, mira un poco, mira un poco, y hay muchos. Pero si vos estudiás la palabra de Dios, podés ver, inclusive fiscalizar, que lo que nosotros estamos diciendo es o no bíblico y de parte de Dios. Porque la Biblia es realmente nuestra autoridad también aquí. Porque es Dios hecho palabra, hecho verbo. Hay que estudiar la palabra de Dios. ¿Entienden, hermano? ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno. Por eso que el bautismo es un paso importante que debemos de dar como seguidores de Jesús. Ahora, para aclarar, y quiero aclarar esto, el bautismo no le hace creyente. Es una prueba de que usted ya ha creído. Ejemplo, una cédula de identidad. A mí la cédula de identidad no me hace paraguayo ni siquiera que nací o no vivo. La cédula es solamente una identificación. cédula de identidad de que soy tal persona y que nací aquí. Yo conozco gente que en los 70 años se quitó la primera cédula. Yo me pregunto, ¿70 años antes no existía, no vivía? Legalmente puede ser que no, pero era un ser humano que tenía familia, nietos. La cédula no hace que vos seas o no paraguayo, te identifica como tal. El bautismo no hace que vos seas o no creyente, sino porque sos creyente tomas la decisión de identificarte con Cristo. ¿Entienden, hermano, verdad? Otro ejemplo es este anillo. Este anillo ¿qué dice? Fuerza, pastor, me dicen algunos hombres. No. Dice que soy casado. Y miren este acto. Estoy casado, ¿verdad? Y ahora ya no estoy casado, ¿verdad? O sigo casado. No, pero ya me quité el anillo. ¿Por qué? Porque este anillo es un símbolo que me identifica nomás. Pero realmente mi pacto es permanente. Tenga o no anillo, yo soy casado. Este anillo no me hace casado, me identifica como uno. El bautismo no te hace creyente, ya sos creyente. Por eso vas a bautizarte. Otro, el bautismo no puede salvarle. Solamente la fe en Cristo lo puede hacer porque no es por obras sino por gracia. El bautismo es como el anillo del matrimonio como lo acabo de decir, el cual es un símbolo externo de un compromiso interno que hemos dispuesto en nuestro corazón. Miren lo que dice Efesios 2, 8 al 9. Vamos a Efesios 2, 8 al 9. Vamos a Efesios 2, 8 al 9. ¿Qué dice Efesios 2, 8 al 9? Dice así, porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes sino que es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Yo quiero decirte a vos si es que no conoces a Cristo todavía en tu corazón, Dios te ama y te trajo aquí para decirte eso. Pero Dios también te está diciendo vamos a entrar a cuentas. por amor te traje aquí a que escuche este mensaje. ¿Vos pensás que viniste a ver un bautismo solamente? No. En su misericordia Él te trajo y te dice te voy a dar una oportunidad a mostrar a cuentas. Sí, siempre dijiste que sos cristiano o cristiano. Pero acá entre nosotros no es verdad. Dios no quiere que vivas así. Dios quiere que te arrepientas de tu pecado. Nadie es mejor que vos. Yo también estuve un momento dado tomando esa decisión en mi vida. ¿Por qué? Porque Dios quiere salvarte. Pero tenés que dar un paso de fe. Ese paso de fe es reconocer que sos pecador. Que necesitas aceptarle a Cristo como tu Señor y Salvador. y para que de esa manera vos también seas salvo, salvo. Pero vas a tener que tomar la decisión. Mil veces se te habrá dicho esto. Nunca prestaste atención. Y Dios es un Dios de oportunidades. Pero no abuses. No sabemos cuándo puede ser la última. Dice, ay, hombre necio, mujer, ¿no te das cuenta? Mañana vengo a pedir tu alma. Te pregunto, ¿estás preparado para cuando Dios venga a pedir tu alma? Vivimos un tiempo peligroso ahora, hermano. Ah, no quiero desilusionarte, hoy hay una fiesta, dije, ellos están preparados. Yo estoy preparado. Creo que muchos están preparados. Hoy es un Dios de oportunidad, hoy es un día de oportunidad. Con un Dios de oportunidad. Pero vas a tener que arrepentirte. Fallaste. Como todos lo hicimos. Y debemos de amar no solo de palabras sino también de hechos. El amor es acción. Así como Él anduvo dispuesto a identificarse con nosotros, nos identificamos públicamente con Él cuando somos bautizados también. El bautismo demuestra nuestra conexión no solo con Cristo, sino también con nuestros hermanos espirituales, pasados, presentes y futuros. Nos unimos a todos los que caminaron antes de nosotros en la fe, proclamando que somos miembros de un mismo cuerpo, redimidos y resucitados por pura gracia por el Señor Jesucristo. Por pura gracia. Yo quiero que sepas que hoy vas a ver un acto de fe. Gente va a entrar acá no son perfectas pero están diciendo aún así yo sé que Cristo me acepta y quiero empezar a vivir una vida coherente con lo que creo. Voy a equivocarme pero ayúdenme. El paso que van a dar es fundamental y así también como ese paso es fundamental yo quiero decirle algo hay bendiciones especiales también para su vida. Van a experimentar nuevas bendiciones en su vida porque no es lo que yo digo es lo que la palabra de Dios dice porque cada acto de obediencia que damos a Dios sí o sí va acompañado de una bendición de parte de ellos. Es como el mimo que te da es como la estrellita que ahora les ponen las profesoras en el cuaderno cuando hacen bien. Este acto primero y luego va a hablar en tu corazón de una manera especial. Te va a dar esa convicción de lo que estás haciendo. Vas a ver van a recordarse de mí cuando salgan de esas aguas van a sentir como que algo diferente pasó en su vida un peso se les fue. Yo me recuerdo todo cuando me boticé un día antes de mi cumpleaños por eso me acuerdo también entre paréntesis 4 de noviembre de mi cumpleaños 3 de mi me boticé yo dudé 5 o 6 años que virtud no era lo joven verdad después Dios me dio un lindo acapete pero con amor yo no sabía que iba a ser mi vida pero acá estamos hermanos y les quiero decir a Dios fue bueno no es fácil pero Dios es bueno ese acto que ustedes van a hacer hoy van a tener un respaldo divino hermanos yo quiero ahora con este mensaje terminar en este momento porque como dije tenemos que bautizar gente yo me tomé un ratito a cambiarme con el pastor Miguel que nos está acompañando hoy me va a acompañar para dar el bautismo y yo quiero que ustedes se queden y vean el bautismo como es porque muchos de ellos van a contar testimonios si sienten hacer un minuto en las aguas les vamos a dar la oportunidad que cuenten pequeños sus testimonios si sienten hacerlo y si no no hay problema haceros tres no se preocupen pero yo quiero que entiendan que este es un momento muy especial yo quiero orar ahora después de orar yo quiero vamos a cambiar un rato vamos a quitar unas fotos juntos van a entrar al agua y después vamos a empezar lo último si máximo a orar cinco minutos todo eso ahora yo quiero que oremos si vamos a ponernos a orar si vos sos una de las personas que tienen que entrar a cuenta con Dios si quieres pararte ponerte de pie no hay problema este es el momento que ahí en tu lugar lo hagas si y vamos a orar y después vamos a orar un rato señor en el nombre de Jesús padre hoy es un día especial donde tu mensaje fue lanzado señor donde el que tiene oídos para oír va a oír el que tiene ya el corazón preparado por tu santo espíritu va a terminar esta semilla que estamos tirando padre en el nombre de Jesús oro por cada una de estas personas oro por los que van a ser bautizados señor que ellos sepan que la decisión que están tomando hoy es una decisión de obediencia de amor y que tiene tu sonrisa en tu rostro señor gracias por cada una de estas personas que han nacido bautizadas gracias porque ellos no tuvieron miedo no tuvieron vergüenza de identificarse contigo así que tu padre dijiste en tu palabra que no tendrás vergüenza de ellos en el cielo gracias señor en el nombre de Jesús gracias